¿Qué es la función f? Dedicamos la lección 1 a la derivada, su definición y su interpretación geométrica. Vamos a suponer que tenemos una función f definida en un dominio, que será un dominio en los números reales, podría ser esto, y consideramos un punto A en este dominio. Fijemos, supongamos que la gráfica de la función viene dada por este dibujo en rojo. Esta función f está definida en el dominio y tenemos un punto A y consideremos un incremento h, con lo cual tendríamos a más h vendría a este punto. Consideramos a, le hace corresponder la función f de a, y a a más h tenemos f de a más h. El incremento de la función viene dado por f de a más h, que estaría aquí, menos f de a. Sería lo que ha incrementado la función desde a hasta a más h. Por tanto, este incremento es la diferencia entre f de a más h menos f de a, que sería este trozo. Y el incremento medio de la función en este intervalo a a más h, sería el incremento medio, vendría dado por f de a más h menos f de a, partido por la diferencia entre a más h, a más h y a, es evidentemente este h. Este es el incremento. Suponga, podemos dibujar la recta que pasa por estos dos puntos. Tendríamos esta recta, que sería una recta secante a la función f de x. Si consideramos la recta secante, sería esta recta azulita. Si esta h la hiciéramos más pequeña, o sea, si en lugar de la más h estuviera aquí, consideramos la h más pequeña, aquí o aquí o aquí, lo que tendríamos es que las rectas secantes van acercándose, van corriendo como corren estas rectas. Esta azulita iría corriendo hasta el momento en que la h fuera muy, muy pequeña, que estaríamos casi en esta recta, que aparece en tono más grueso, que sería la recta tangente a la función en el punto a a más h. Entonces, por definición, se define la derivada de esta función f de x, que tenemos dibujada aquí en el punto a, como el límite cuando estas h tienden a cero de el incremento de la función, que era este, partido por el incremento de la variable, que era el h. Matemáticamente se escribe que la derivada es el límite cuando h tiende a cero, o sea, cuando este h se va haciendo muy pequeñito, va tendiendo a cero, de f de a más h menos f de a partido por h. Esta función, si recordamos algo de trigonometría, se prueba que la derivada de la función es exactamente la tangente del ángulo alfa, que formaría la recta tangente a la función f con el eje de las x. Y además, si escribiéramos, si recordamos la ecuación de una recta, que pasa por el punto a, f de a, que sería y igual a f de a, más m por x menos a, esta m es exactamente la derivada de la función en a, o la tangente del ángulo en el caso de que la función es derivable, o sea, en el caso en que este límite existe. Para resumir, esto es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, la definición de una función, dada una función f en un punto a, la definición de derivada de f en ese punto viene como el límite, cuando h tiende a cero, de f de a más h menos f de a partido por h. Esta derivada que hemos visto, su interpretación geométrica, se escribe de distintas formas, pero es todo lo mismo. Podemos escribirlo como f' de a o f' con subíndice x para denotar que estamos derivando respecto a una función que depende de x, una función x, o de esta forma, que es la forma extensa, de escribir la derivada de la función en el punto con respecto a la variable x. En cualquier caso, es el límite del incremento cuando la función en un punto más en un incremento, menos f de a partido por h. Si a más h le llamamos x, evidentemente h sería igual a x menos a, con lo cual podríamos escribir a más h como x y entonces la h sería x menos a. En este caso, en lugar de poner que h tiende a cero, tendríamos que x tiende a, que es lo mismo. Por último, decimos que una función f es diferenciable en un dominio si y solamente si existe la derivada de la función en todos los puntos de ese dominio. En los números reales, decir que es diferenciable y derivable, es equivalente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!